La Santa se dio a conocer que el Papa Francisco presidió en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico Vaticano la celebración de la Ola Terci y el Consistorio Ordinario Público para la canonización de los Beatos Manuel Ruiz López y siete compañeros de la Orden de los Frailes Menores y Francisco Moti y Rafael Mazapki, fieles laicos mártires, también de Giuseppe Aramano, sacerdote fundador de los Institutos de los Misioneros de la Consolata y de las Hermanas Misioneras de la Consolata, María León y Paradis, fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Sagrada Familia, Elena Guerra, fundadora de la Congregación de las Oblatas del Espíritu Santo, conocidos como las Hermanas de la Santa Cita y Carlos Acutis, fiel laico. Tras la oración introductoria, el Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Cardenal Marcelo Semerano, dio lectura de un resumen de la biografía y los milagros aprobados por intercensión de los quince beatos. Durante el consistorio, el Papa Francisco decretó que los beatos Manuel Ruiz López y sus siete compañeros sean inscritos en la lista de los santos el domingo 20 de octubre de 2024. Asimismo, se informó que el beato Carlo Acutis, quien es llamado el santo influencer, será inscrito en la lista de los elevados a los altares en una fecha por determinar. Algunas fuentes confirmaron a Radio María Internacional que probablemente la canonización del joven laico se realizará durante el jubileo de 2025, junto con otras canonizaciones. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutaport.